El 31 de julio del año 2019, desde las redes del Frente de Todos se dieron a conocer cuáles eran los compromisos que asumía este gobierno. Y ustedes prometieron, está ahí disponible, un gobierno con una economía con cinco pilares. Esos cinco pilares eran equilibrio fiscal, equilibrio comercial, acumulación de reservas, dólar competitivo y desendeudamiento. En los dos primeros meses del año, el gobierno acumuló un déficit primario de 430.000 millones sin contar los intereses. Las reservas del Banco Central cayeron desde que asumieron hasta ahora 6.179 millones de dólares. Hay más de 10 tipos de dólares y se endeudaron a febrero del corriente año, según el informe del Ministerio de Economía, el tercer trimestre del 2022, en 71.085 millones de dólares. La verdad es que si estos eran los pilares económicos del gobierno de Alberto Fernández, es lógico que todos los argentinos pensemos que este gobierno se está derrumbando.